A ese hombre que te pide amor, no lo hagas llorar Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrás renunciar Su pecho encierran tantas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Se mueve esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Que triste es su vida y que amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Gine Tavari, dile a tu mamá que soy yo El Siki, Sisto Peralta Se mueve esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Que triste es su vida y que amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo Se mueve esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura, ya no lo hagas sufrir Que triste es su vida y que amargo dolor Me causa el decirte que ese hombre soy yo No lo hagas sufrir No lo hagas sufrir No lo hagas sufrir